¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Porque yo soy como un mar Que van a oclarar Con rumbo perdido en las olas del mar Y donde quiera que salgan Me voy aburrido Y nunca sé dónde Me voy a parar ¡Eso es! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Los cristales de turn! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Viva el ritmo que te traigo, hija! ¡Eso es! 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 Gracias por ver el video.